El Lapsol ha dicho Yo soy atacante Y es como, vale pues ataca Creo que ha sido el Lapsol el que lo ha dicho Que nos vamos todos por arriba Va a ser gracioso Va a ser graciosísimo Si no se mete nadie en jungla No vamos a conseguir puntos Me voy a por A los minions Tengo el Snorlax Llego a por puntos Al menos para hacer algo Porque me habéis robado todos los puntos Cabrones Yo solo estoy atacando A ver si no me matan Una mosca Unos huevos Sabes lo que pasa de estar todos por arriba Que vienen dos por debajo y nos revientan Y yo me voy solo contra el Snorlax Y a por el otro Estaba yo también con Snorlax y Charmander Estoy yendo hacia abajo Vale, el Lapsol que está haciendo en jungla Los gilipollas En serio 12 puntos Abajo Si no, si No voy a buscar más Yo estoy en jungla haciendo puntos Porque el Lapsol debería estar Atacando Con nosotros Que hay tres arriba El Charmander está FK ¿No? El C ¿Cuál? Aunque está en jungla Que yo soy Charmander Ah, vale Yo que sé Estoy haciendo puntos Yo que sé Pensaba que eras Pikachu Yo voy a intentar poner 11 que tengo Voy para arriba En la de arriba Ahora si puedo distraerlo Así que los pones Los pongo Los pongo El Charmander este me ha revientado Si El Charmander se me ha revientado Pero los he puesto Vale va Tienes al Pikachu Contigo No te duermas Ay, 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 ay Me revienta El Snorlax Pero ¿Por qué no le inmoviliza El Pikachu? En serio Porque creo que no se ha puesto Los movimientos para inmovilizar Sí, no Creo que Sí que lo ha puesto Me voy a por el rotón de arriba Abajo hay tres de ellos Y arriba solo están El Snorlax Y el Pikachu Y contra tres Y nos matan Increíble, ¿verdad? Y contra el Snorlax es jodido Y más si tiene ahí a uno Como el De tipo general Charmander Fuera Que lo que hace es atacar Para defenderlo Y ahora ya está Bueno, Charmander Sí, da igual Charmander Charmeleon Bueno, al menos hemos conseguido El Pokémon Ahí va Podríamos haber ido A por el Snorlax Podríamos haber ido A por el Snorlax Viene, viene, viene También en tres Me voy para abajo Se me ha tirado encima mía Ahí Que no quiero dos O sea Que no quiero dos Esta partida la perdemos Pero de calle O sea De callísima En el momento que hemos tirado Los cinco para arriba Ya sabía que No se podía hacer mucho Pero el Snorlax no estaba arriba Joder, sí que baja rápido Eso, ¿no? Vale, hay cuatro arriba O sea, cuatro bajo Y yo estoy arriba solo Me voy para arriba Lo haces bien He visto en el minimapa Que estaban ahí Un puñado rojo abajo Y de repente Bajo me viene el Snorlax Me viene el otro Me viene no sé qué Yo Perfecto, ¿no? He metido cinco Yuppie Creo que van a ser Las únicas boleas Que meto en la partida Vale Pam, pam, pam Mierda ¿Qué? Que tenemos aquí al gachón Ya el Snorlax No está abajo Muévete de ahí Y el Charizard también Está por ahí Hostia, por fin veo yo El Absol Ahora, ¿eh? ¿Al suyo o al nuestro? Al nuestro No me lo he encontrado Ninguno Al principio Cuando hemos ido Todos para arriba Ya está Ya está Vale, tiene el Rotom De arriba Voy para arriba A detener al Rotom Mato el Minion y voy Vale Estoy Estoy por arriba Joder, que está el gachón Ah, joder Garchón muerto Ha venido el Snorlax Pero el gachón muerto Y el Absor Y el Gardevoir Sí, sí El Absor Era el nuestro Creo No sé si ellos Tenían otro No, no El Absol también Está también el Charizard Creo que voy por abajo Han venido todos De golpe Ahí, pam Por debajo Es como Ellos juegan Mirando el minimapa Estoy en jungla No, bueno Estoy por abajo Estoy defendiéndome Del señor este Di un golpe Y me ha reventado Vale, te espero Te estoy yendo por abajo De un fucking golpe Estoy saliendo Estoy saliendo Estoy saliendo Salgo Voy por abajo Están el Snorlax El Absor De ellos No me ven No me han hecho Ni absolutamente Ni caso Bien, ¿no? Vale Estoy llegando ¿Cuántos tienes? 17 17 Y el doble 24 ¿A uno? Sí Espérate ¿Viene uno? Sí, me ha reventado a mí No sé quién era Pero me ha reventado a mí Vale, tengo para reventarlo Vale Adelante Subo Subo que el Pikachu Tiene 42 Subo 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 Para el Pikachu Vale, ya se está poniendo Perfecto Eso hemos reventado en la zona Que se encentren aquí Vale Dos, tres Que se encentren Vale Hay tres abajo Una arriba Y otra en nuestra zona Yo estoy en jungla Haciendo puntos Muchos puntos que hagas Como no los metas Ya, ya, ya A ver Llevo 12 Me quedan 5 segundos Para salir No me voy a poner ahí A intentar meterlos Cuando veo que todos los demás Están defendiendo sus bases Pues me pongo Iré a por ellos Cuando Seguen hacia ti Necesario, vale Prepárate para ir a la zona Si Lo tengo delante de la zona Vale, ya es un Garchomo Lo sé Y me revienta No podía hacer Nada contra él Dos puntitos más Bueno Son dos puntitos más Si te dejes normal Tienen el legendario Meten 300 de golpe Y como no hay nadie Defendiendo Ya sí Pues Otro ratito Que igual son 3 horas Por arriba Por arriba Así los otros dos Que se vayan por debajo No sé por qué Me marca que me vaya por debajo Pero No por arriba Porque he elegido Que iba por arriba Nada va Que ese Que ese Que ese El que había pillado yo antes Es el primero Que estaba atacando El Picasso Al tuyo Si Creo que eso De linebot Se puede Cambiar Lo que no me digas Es como Venga tu Muérete ya Yo tengo el conejo A partir de ahora Es el pajarito De mierda Yo tengo Tengo el conejo Vale Toma A tu casa Venga Venga A tu casa Muerto Cúrate Cúrate Tira para atrás Y coge una valla Sí Cúrate Mejor Voy a meter Aquí Vale Espérate Vale Tira Pasa de estos Mejor Venga Pajarito Toma Te meto las nubes En tu cara Y encima El primer gol Creo que es Absol Abajo Encima Absol Huyo 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 Nada Ni de coña Me doy por arriba Me doy por para ti Vale Va Mato a estos A las abejas Estas Vale Toma Para ti Yo me acuerdo Lo que se me ha olvidado Joder Pajarito Necesitas ayuda O algo Está en la base Dando vueltas Y tengo las bolas A tope Tengo que meterlas Sí o sí Pues Ah bien 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 El compi Ahí Dale Toma Metidas Te meto 5 Yo también Para tu casa Vale Las mete el compi 20 Absolt 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 Por debajo Y tiene 30 No Bueno Esto pasa Ah Mierda El pájaro Venía el pájaro Está el compi Y al compi Le matan Eran 2 Contra el compi Subo Este timón Lo estaba viendo Pero es que no podía Sí Ya 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 Hemos hecho lo que hemos podido Voy a coger este Está el pájaro por ahí El conejo también Tenemos arriba el pájaro Y el conejo Me curo O sea Estoy con el minion Me curo Ahora sí Y tiro por allá El rotom ¿De quién es? El rotom Es Del juego Salvaje ¿No? Todavía Tú lo matas Y va a la base Ya 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 Pero pensaba Que era de ellos Me refiero No, no, es salvaje todavía Es de ellos Me han matado En el último golpe Me han matado Vale, por abajo van bien Nos vendría bien Que alguno de abajo subiese La verdad Estoy curándome Va, tenemos al macho Mal pájaro Si vuelves Si vuelves a la base Donde sales Te curas en un segundo Pero vale Hay que subir Con el más Creo que subías No, para ir a la base Tú ya A nuestra base principal Con la flecha Hacia abajo de la cruz Te quedas para un rato Ay no Que le he dado Donde no tocaba Y vuelves A tu casa Pringado Tengo siete Desmarco las siete Venga va Va, va, va Te cubro Vale Huyamos Uy, yo me vengo aquí A la jungla A hacerme este El Absol por detrás Me mata 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 Me mató Vale, yo creo Porque por abajo No sé cómo vamos Pero Pero vamos bien Por arriba Por bases Estamos igual Vuelve a salir El Rotom En dos segundos Vale Arriba Tengo Voy para allá A ver Por Nuestras bases Por debajo No sé cómo vamos Pero la de arriba Está sin tocar todavía El pájaro Increíble Hay muchas Hay muchas De estas ahí Vale No sé quién Las ha pillado Tenemos el Rotom Ahí Subiendo No subas Te quedas ahí Tú Venga Si le das ahí A la ¿Cómo me han matado? ¿Y quién me ha matado? El pájaro Creo Bien ahí Cubriendo El de nuestro equipo Mientras están esos ahí Los otros Están Bajo Cubriendo La de abajo Vale Va Tiene 43 El nuestro De nuestro equipo 46 Vale Va Te cubro Crack Te cubro Te cubro ¿Hay alguien? Sí, ¿no? No, no, no Arriba no hay nadie Ahora sí Sí, sí que hay Sí Pero ¿por qué no las mete? ¿Por qué no las ha metido? El pájaro que me ha matado de una Tú Increíble Increíble como el pájaro me ha matado de una No lo entiendo eso No lo entiendo yo tampoco No lo entiendo Ese pájaro no mato de un ataque Te lo digo Porque lo lógico es que me pegué dos Y al segundo me mate Pero no Estando completo A ver Entiendo que eso de un ataque Te mate Si fuera uno de los No Y ahora me mata Ahora me mata bien Con ataques y tal Pero no entiendo Va por ti, ¿eh? El pájaro Me voy a por el Zap 2 Ah, sí A lo loco Está el macho también Está el pájaro El pájaro lleva 50 Habrá que cargárselo Lo sé Estoy en ello Creo que me lo he cargado Zap 2 Zap 2 es nuestro Zap 2 es nuestro Zap 2 es nuestro Llevo 35 Y todos llevamos 50 No, yo no llevo 50 Absol Aquí Una ayuda Buena Llevo el top Llevo 50 Me he cargado el Absol Llevo 50 Vale, va, va, va Pájaro muerto Vale 14 más 100 más Al carré Aquí abajo Y más De estas, ¿eh? Hay 5 Bueno, son 10 10 más En medio está el pájaro Con 48 Me revienta el Absol Me revienta el Absol ¿Dónde está el Absol? ¿Dónde? En medio Tirando por Jungla Ya me ha matado El pájaro me está atacando Tenemos al conejo Con 48 arriba Voy a por él, ¿eh? ¡Ay! No llego No, no llego Un golpe le ha quedado Ya Yo ya no salgo Yo tampoco El Snorlax Se está defendiendo muy bien, ¿eh? El Snorlax Se está defendiendo Muy, muy bien Para que no meta Esas 48 Muy, muy bien En Sluglas Ahí Defendiendo esas 48 Nada De calle, tú Increíble Increíble O sea, no me lo creo Nos vemos en el próximo video